falla de la siguiente manera primero estos dos considerando vamos a leer bueno, una sentencia larga porque es bastante larga pero aquí hay dos considerando que lo vamos a leer dice que además el artículo 6 de la ley número 64-00 sobre medio ambiente y recursos naturales prescribe que la libertad de los ciudadanos en el uso de los recursos naturales se basa en el derecho de toda persona a disfrutar de un medio ambiente sano razón por la cual procede mantener la nulidad de la certificación de fecha 14 del mes de agosto del año 2009 expedida por el consejo de regidores del ayuntamiento municipal de Nagoa consignada en el original quinto de la sentencia ocurrida, o sea que los regidores estuvieron su complicidad en este caso, considerando que en la especie la instalación de un plan de una planta envasadora de gas licuado de petróleo en el kilómetro 1 de la carretera que comunica el municipio de Nagoa con San Francisco de Macorís ubicada dentro de la urbanización Lucas Brito de la ciudad de Nagoa constituye escuchen esto un peligro para la salud la higiene la conservación del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente que por lo expuesto a juicio de la corte procede rechazar el recurso de apelación y en consecuencia confirmar en todas sus partes la sentencia recurrida y falló de la siguiente manera primero declara regular y válido en cuanto a la forma del recurso de apelación interpuesto por propano y derivados C por A y envasadora expreso gas Nagoa C por A segundo rechaza la excepción de incompetencia planteada por la parte recurrida por los motivos expuestos tercero rechaza el medio de inadvisión planteado por la parte recurrente por las razones que constan en la presente decisión cuarto en cuanto al fondo del recurso de la corte actuando por la autoridad propia confirma en todas sus partes la sentencia recurrida marcada con el número 00236 guión 2010 de fecha 30 de abril del año 2010 dictada por la Cámara Civil Comercial y del Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de María de Trinidad Sánchez declara el presente proceso libre de costas una pregunta al abogado Pedro Valdera con relación a esta sentencia esta sentencia aplica a los regidores de entonces y a la compañía propano derivado séporal envasadora expreso gas nago séporal y si hay otro grupo que puede pueden ser testaferros de esto que ocurriría entonces porque puede suceder bueno como a esto no se le puede replicar la sentencia entonces vamos a ver si con esto podemos lograr lograr el propósito mira en materia de amparo y de protección de derechos colectivos y difuso es como si fuera en materia de tierra que es oponible el gabón es decir a todo el mundo porque aquí lo primero que se hace anular una decisión de un consejo de una institución como fue el consejo de regidores que como tú sabrás es una institución con personería jurídica vamos a decir propia dentro de la estructura municipal institucional ¿verdad? un organismo que tiene su propia comunidad igual que el ayuntamiento también y que en consecuencia tiene una única personalidad yo puedo ser el síndico hoy pero mañana es fibra entonces lo que a mí me dijeron que no haga no fue a mí en lo personal sino en lo institucional a mí al funcionario y a la institución como tal entonces por eso es que esa decisión fíjense a quién es que se le notifica a los actuales funcionarios al actual consejo de regidores mire el acto mire la fecha del acto busca la fecha del acto se le notificó a los actuales continuidad jurídica hay una continuidad jurídica porque las instituciones públicas a los 15 días del mes de febrero del año 2001 correcto pero qué es lo que pasa a quién es que condena la sentencia a pagar los 50 mil pesos diarios a la compañía a la compañía a Rubén Darío Grullón y a la otra compañía a Nahue Preso Gas y a Propagas a ello es que lo condena pero la nulidad de la resolución es una nulidad de dónde del ayuntamiento no sé si me están entendiendo porque hay dos aspectos hay dos cosas uno a los dueños los condenan económicamente para que no inventen dos al ayuntamiento le dice usted hizo un acto mal y ese acto que fue una decisión una resolución esa es una decisión ilegal y como es ilegal te la anulo porque fue ilegal ahora para hacer cualquier tipo de proyecto ahí tienen que entonces venir a buscar hacer nueva solicitud y nuevas resoluciones y para hacer una resolución que tenga que ver con la instalación de cualquier proyecto de envasadora de gas de combustible de gasol de gasolina o de lo que sea y tienen que convocar a la comunidad pero en el día de ayer era lo que no hizo el consejo de regidores en aquel entonces el alcalde Ángel de Jesús López el compa llamó aquí poniéndose a la disposición y además planteando su posición de estar en contra de que se construya ahí una planta como ejecutivo eso tiene peso porque está dando como un aviso en el caso de que el consejo quiera conocer alguna solicitud para emitir alguna resolución ¿en qué opinión te merece? muy buena es una posición correcta que ojalá no sea de palabras sino de hecho que se evidencie con los hechos ahora Franci le va a decir algo porque aquí se juega mucha cosa Franci el antiguo nosotros le informamos ahorita que hicimos un procedimiento de requerimiento de información Franci le va a decir las gestiones que ha hecho y le va a demostrar con prueba y luego yo le voy a decir la consecuencia jurídica de las cosas que hemos solicitado y que no nos han respondido